Las presentaciones que hoy presenciarán participaron en una convocatoria. El cierre de esta convocatoria fue el pasado 6 de octubre, para las presentaciones cortas en el 11º Congreso Nacional de Ciclismo Urbano desde la calle. Recibimos un total de 17 propuestas, de entre las cuales el comité organizador seleccionó las 8 ganadoras. Hoy es la primera ronda, mañana habrá la ronda de las otras 4 restantes. Cada ponente tendrá 12 minutos para compartir su proyecto o iniciativa. Al terminar esos 12 minutos, habrá espacio para que se realice una pregunta en ese momento y continúa el siguiente ponente. Al terminar las 4 ponencias, habrá un pequeño espacio para que si aún tienen dudas, si aún quieren conocer más de los proyectos que presentan, puedan realizar preguntas directamente al ponente de su interés. Entonces, permítame... presentar las 4 ponencias que tenemos el día de hoy. Nuestra primera ponente es Nadia Beatriz Figueroa González, de Morelia, Michoacán. Ella nos hablará del índice de factibilidad de cruce seguro en zonas con puentes antipeatonales. Nuestra siguiente ponencia será Repartidores en Baica, Welcome to Tijuana, por Laura Angélica San Vicente López, de Tijuana, Baja California. Nuestra tercera ponencia será presentada por Jesús Alejandro García Miranda y se titula Bike Recycling MX, disculpen mi inglés, no es lo máximo, de Tlalpan, Ciudad de México. La cuarta ponencia es presentada por Alfredo García Vega, de aquí de Monterrey, Nuevo León, y se titula La bicicleta como parte esencial de la movilidad sostenible para alumnos foráneos de Ciudad Universitaria. Espero que sean de su interés y esto resulta muy atractivo porque son nuevas ideas, nuevas propuestas, propuestas, pues es lo que se necesita, ¿no? Comenzamos, muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Nadia y vengo en representación de Visibilízate Michoacán, la cual pues es una asociación de Morelia que comenzó hace como alrededor de 10 años o más. Bueno, yo soy nueva y relativamente. Y bueno, en Visibilízate pues está un programa que se llama Futuro para Nuestra Ciudad que pues nació con la idea de impulsar otros temas más allá del uso del fomento de la bicicleta como temas pues más profundos en lo público. Y dentro de este programa está un eje que se llama Ciudad Activa, que es uno que toca ya el tema pues objetivo de la infraestructura urbana, del diseño de las calles, todo eso y donde pues se tratan todos los temas desde los ciclistas hasta los temas peatonales y pues ahí es donde trabajamos este proyecto. Este es un manual que trabajamos para que las demás ciudades lo puedan replicar. Bueno, pues nada más también se me pasó comentar que Visibilízate forma parte de la liga peatonal desde hace como tres años y bueno, fue a partir de ahí que empezamos a trabajar temas más peatonales de la mano también de los temas ciclistas y trabajamos este manual que busca, bueno, primero empezando con este pues como lema de Héctor Guerra Solalinde, de un estudio que hizo donde expresa que pues los puentes peatonales elevados son infraestructura que responde pues a un tema de ingeniería urbana más que de prevención de lesiones. El objetivo del manual es que sirva como una herramienta para las personas ciudadanas o actores de la política pública o académicos, todos los que tengan interés como en revertir el diseño de las ciudades que han sido pensadas para los automóviles y pues que se genere, bueno esta es una herramienta yo quisiera decir sencilla que porque pues tendría que ir acompañada de muchos otros factores pero esta sería como una herramienta que genera un listado de cruces peatonales factibles a implementarse y este es como el tema principal más allá de tirar puentes pero pues ese también es otro objetivo. Siguiente. Pues nada más como introducción. Siguiente. ¿Qué son los puentes peatonales o cómo nos podemos cuestionar? Siguiente. Un puente peatonal pues es una estructura que es diseñada o sea si existen los puentes que sí son peatonales es una estructura diseñada que responde a las necesidades diversas de todas las personas y pues normalmente deben estar implementadas a nivel de calle para librar ríos o barrancas, etcétera. Siguiente. Como este. Ya, pues ese sí es uno. Es uno en Morelia. Un puente antipatonal por otro lado es una estructura implementada para acelerar los flujos vehiculares desplazando o discriminando a las personas que se mueven caminando lo cual hace pues que sea, se vuelva indeseable la opción de caminar en las ciudades. Por otro lado pues es un cruce seguro, es una intervención que a nivel de calle queda prioridad a todas las personas y que pues facilita estas necesidades de cruce. Bueno, aquí una comparativa pequeña, me voy a ir un poco rápido de lo que es un cruce seguro, los impactos que genera en la ciudad desde la accesibilidad, pues el cruce seguro es totalmente accesible para todas las personas. Seguridad vial, economía local. En el tema de economía, pues el cruce seguro fomenta la economía local porque pues hace que, bueno, ayuda a que las personas lleguen al caminar más, pues lleguen a comercios locales en lugar de ir a empresas muy grandes, todo eso. Siguiente. Los antecedentes en México. Siguiente. Pues es un mapa de ciudades mexicanas que han retirado puentes antipiatonales. No se ve bien, pero en Guadalajara se han retirado tres. En Zaguayo uno, Zaguayo, Michoacán. Morelia uno, que se acaba de retirar. Ciudad de México tres y Puebla siete. Y en Oaxaca hay un caso interesante porque se generó un punto de acuerdo en Cabildo para no construir más puentes antipiatonales. Siguiente. Bueno, este es un ejercicio que realizamos hace tres años, ah no, dos, en el 2017 con el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes. Fue una auditoría peatonal donde se evaluó el espacio público. Siguiente. Y llegamos a un, o sea, fue un contexto en las inmediaciones de un puente. En este consejo participan diferentes instituciones estatales de seguridad pública, salud, etcétera. Entonces todas estas personas fueron sensibilizadas a través de esta auditoría para llegar a la conclusión de que el puente no es accesible 100%. Y ese ya es el caso de Morelia, que se retiró el primer puente antipiatonal este año. Y pues fue en parte un pequeño apoyo de esta metodología que estamos planteando aquí. Pero también me gustaría decir que más que como mostramos en la anterior lámina, no solamente se necesitan estos datos, sino también como el acompañamiento de muchos institutos, colectivos, muchas personas y pues de la gestión de estas acciones con el gobierno. Y bueno, pues ya llegamos a lo que, por lo que existe este manual, es para generar el índice, cuáles son los pasos, pues ubicar los puentes en un mapa, medirlos y evaluarlos. En esta metodología pues se expone cómo evaluar estos datos que se levantan. Pues este es un mapa para ubicarlos, estos son los de Morelia. Estos son los ejercicios que se hizo por parte de la Secretaría de Movilidad y Espacio Público de Morelia. Y pues los factores a tomar en cuenta al momento de medir o levantar la información de los puentes, pues es la vialidad, la zona, el puente y el riesgo. ¿Por qué primero la vialidad? Porque no es nada más ver que el puente no es accesible, sino ver qué características tiene la vialidad, que puede como abonar a que el cruce sea más fácil de implementarse y pues sea más al alcance, sea más barato, etc. Siguiente. Por ejemplo, en la foto anterior, bueno ahí vemos, estos son todos los factores que se toman en cuenta de la vialidad. En la foto anterior pues estaba un cruce, un cruce peatonal a nivel, un puente antipeatonal y un semáforo. Entonces ahí donde vemos todos estos factores, la existencia de un semáforo, en inmediato al puente, un cruce ya existente, todo esto pues facilita mucho que realmente se invierta en un cruce ya seguro que en un puente antipeatonal. Otro tema pues es la zona, muchas veces hay puentes afuera de hospitales, de escuelas, etc. que pues hacen que haya mucha concentración de personas y pues hace que sea más riesgoso para estas personas. Otro factor pues ya es el puente. Siguiente. Por ejemplo, en esa foto pues está sobre la banqueta y realmente ahí es donde nos preguntamos qué tanto servicio, qué tanto beneficio le trae a las personas que pasan caminando. Pues otros factores son la distancia del recorrido sobre el puente, el tipo de acceso, si tiene escaleras o rampa o elevador, si se pudiera. Obstaculización en banqueta, distancia entre descansos, ancho de rampa y iluminación. Siguiente. Y por último, pues este ya es un tema un poco complejo porque requiere de la participación de muchos actores, es el factor de riesgo, el levantamiento de los datos, pues de atropellamientos, de hechos viales, de asaltos, incluso muchos se registran de manera ciudadana en plataformas, como el tema de… a través de notas de prensa y otros ya son datos oficiales que levanta la policía, por ejemplo, pero no siempre cubren todo lo que realmente pasa. Siguiente. Y este es pues el formato de llenado para salir a medir, en donde están todos los factores que le mencioné, ya de manera más específica, si gustan, pues se los puedo compartir. Siguiente. Y pues este es el resultado, este es del Morelia, donde al final pues tenemos ya los puntajes de… esta es una muestra nada más de los datos que se levantaron en Morelia. Pues el puntaje más alto posible a obtenerse es de 120 y eso pues es como una factibilidad total de implementar un cruce peatonal seguro. Y pues otros factores también son las barreras peatonales a nivel de calle, porque por ejemplo si hay un viaducto o un puente vehicular, pues es muy difícil tener un cruce a nivel de banqueta. Y pues ya los pasos siguientes, pues sería generar un… para empezar, pues generar un programa de cruce seguro, bueno, gestionarlo con las autoridades y no solamente en intersecciones, sino también en áreas donde haya una necesidad grande de las personas y empezar a visibilizar esta necesidad de las personas de cruzar vialidades que a veces son pues una barrera para ellos. Y pues como les comentaba, pues este manual no es… te da muchos datos, pero no es como la parte fundamental, la parte fundamental está allá afuera con todos los ciudadanos y con los demás actores. Y pues siguiente ya para acabar, no sé cuánto tiempo me queda. Bueno, traigo una especie de ejemplar, quisiera haber traído más y más preparado todo, pero nada más traigo uno para quien le interese como empezar a aplicarlo en su ciudad, pues se acerca a mí y se lo puedo compartir. Gracias. Perdón, oye, algo muy simple, oye, y el tema de los desechos, todo, cómo lo han manejado, toda esa basura que queda… Pues en el caso de Morelia está el tema de reutilizarse, bueno, aquí está el Secretario de Movilidad, está el tema de, bueno, se va, bueno, está el tema de reutilizarse en arroyos o en entornos rurales donde también hay estas barreras físicas a nivel de calle, entonces pues ahí es donde se está buscando que se reutilice. Una pregunta, en este caso en Querétaro, la reunión de construyentes se eliminó uno, pero quedaron en otras dos intersecciones, ya hicieron los cruces a nivel, pero se mantuvo todavía esta estructura de concreto. En ese caso, ¿qué recomendación hay? ¿Hay que tirarlo o que tengan esas dos opciones a nivel o genera algún peligro que se mantenga en esa estructura? Pues me imagino que a veces se dejan por el tema de la asignación de recursos, pero sí lo recomendable es que se retire, porque si no se manda un mensaje como poco claro a la ciudadanía de que, pues que luego aunque utilicen el cruce seguro por debajo, hay personas que discriminan a las personas que deciden no utilizarlo, porque los tachan de flojos, etcétera, entonces es una herramienta también discriminatoria en la sociedad. Ya, gracias. Hola, mi nombre es Laura San Vicente, y bueno, yo soy estudiante del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Bueno, sé que aquí también hay una sede del Colev, pero yo estoy en la sede, digamos, central, que es en Tijuana. Y bueno, lo que yo les vengo a presentar hoy es básicamente un proyecto de divulgación que se pretende publicar a través de diferentes redes sociales, en donde, bueno, lo que a mí me interesa es reflexionar sobre cómo los vicirrepartidores, sobre todo de las aplicaciones digitales, se han convertido en los últimos años, pues en actores principales dentro de los espacios públicos, y también, digamos, son importantes para pensar el tema de la seguridad vial, y, pues sobre todo, pues visibilizarlos, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera comenzar contándoles que este proyecto surge a partir de entrevistas y charlas con los vicirrepartidores. Entonces, bueno, a mí lo que también me interesa con este proyecto es vincular el espacio académico con, digamos, los trabajos de la sociedad civil, pero también con los actores, ¿no? Que de algo sirva lo que estamos haciendo dentro de las aulas para, digamos, contribuir a reflexionar estos temas. Entonces, bueno, Alejandro, Martín, Carlos, el Rata y el Neri tienen en común algo más que los repartos en Baica. Hacen suyos los espacios de Tijuana, aquella ciudad en donde empieza la patria. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Justamente, Tijuana se ha caracterizado como una ciudad fronteriza, pero también con un espacio, digamos, con muchas pendientes y muchas dificultades en cuanto a los baches, por ejemplo. Entonces, bueno, además de utilizar la bicicleta como medio de transporte y como medio para ejercitarse, existen diversas actividades comerciales. Entonces, podemos ver en bicicleta a los panaderos, a los vendedores de burritos, a los jardineros, pero también a los vicirrepartidores. Justamente, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Con la llegada de las aplicaciones digitales, los vicirrepartidores han tenido una presencia cada vez más frecuente en diversas ciudades latinoamericanas. En el caso de México, pues nos invita a reflexionar conjuntamente cómo estos vicirrepartidores habitan los espacios. Un poco de la historia, en esa, por favor. Un poco de la historia de los vicirrepartidores en Tijuana, se remonta a finales del 2017, específicamente en septiembre. Para marzo y septiembre de 2019, comenzaron también a operar en la ciudad fronteriza, sin delantal y rapi. Es decir, que ahora solo hay tres aplicaciones digitales que operan en la ciudad. Estas aplicaciones tienen cobertura en la mayor parte del área de Tijuana. Sin embargo, antes de las aplicaciones, el servicio de reparto de gran parte de la ciudad la realizaban en motocicleta. Esto, debido a que implica un enorme esfuerzo, y bueno, implica un enorme esfuerzo, por ejemplo, subir en bicicleta a este tipo de pendientes. Básicamente, la morfología de la ciudad está sobre cerros, entonces, andar en bicicleta en Tijuana se necesita una gran condición. Además, como pueden ver en la fotografía, pues hay muchas calles sin pavimentar, otras que están pavimentadas tienen o muchos topes o muchos baches. Entonces, eso, para andar en bicicleta, pues bueno, ustedes sabrán más que yo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Desde hace cuatro años, Martín es socio de Uber. Al principio solamente era UberX, pero cuando le llegó la notificación de que podía convertirse, perdón, también en repartidor, se dio de alta con la bicicleta. Sin embargo, no fue hasta que su salud se vio deteriorada por manejar el automóvil, que decidió utilizar la bicicleta para hacer los repartos de Uber Eats. Desde siempre le gustó mucho pedalear, así que volver a trabajar en esto le ha permitido tener un ingreso extra. Él antes era repartidor en el otro lado, es decir, en Estados Unidos. Y bueno, a él le implica viajar de Rosarito a Tijuana. Entonces, bueno, sabemos que es complicado transportarse de una ciudad a otra solamente para trabajar, y más en bicicleta. La historia de Alejandro, pues cuando llegó a Tijuana, él no conocía ni la ciudad. Entonces decidió ser repartidor porque necesitaba un ingreso que tuviera horarios flexibles y que a la par le permitiera cuidar de su hijo. Desde hace un año y dos meses, Alejandro decidió ser la bicicleta para repartir, porque además de que era el único vehículo que tenía, resultaba más barato y divertido. Carlos tomó la bici por necesidad. Debía generar ingresos extra para poder solventar sus estudios y decidió ser repartidor de Uber Eats. En un principio, le parecía una buena opción la de trabajar y hacer ejercicio. Sin embargo, conforme fue avanzando la cobertura de la aplicación, las pendientes se hacían más elevadas. Así fue que decidió cambiar la bicicleta por la motocicleta. Pues al igual que sus compañeros ex-bici repartidores, la motocicleta le permite hacer más viajes, pero sobre todo le permite olvidarse del cansancio que implica subir. Bueno, estas fotografías son un poco ilustrativas. Les estoy leyendo también fragmentos de las entrevistas que estuve realizando. Y justamente estas tres historias que viven los bicicletas y repartidores de Tijuana nos invitan a pensar no solo por los motivos que tienen para elegir a la bicicleta como herramienta de trabajo, sino también reflexionar cómo impacta esta economía de chambitas. Cada vez es más frecuente que existan trabajos temporales y que estas aplicaciones vean la oportunidad de no ofrecer prestaciones laborales, de no ofrecer ningún tipo de seguridad. Y bueno, entonces, pues esta economía de chambitas va creciendo y es justo lo que hay que analizar. Ahora bien, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias. Es muy común empezar a ver a los bicirepartidores en esquinas en donde hace dos años en Tijuana pues no se veían. Por ejemplo, en esta fotografía ustedes pueden ver en la esquina un restaurante de sushi. Y bueno, esta esquina en donde están estas bicicletas pues era completamente peatonal, es una banqueta. Y bueno, a partir de que Uber Eats llega a Tijuana, específicamente esta zona es playas de Tijuana, pues estas esquinas comienzan a plagarse de bicicletas y más recientemente de motocicletas. Entonces, bueno, ¿qué genera esto? Pues estos espacios públicos como las esquinas, los parques, etcétera, pues van a empezar a generar que existan más relaciones sociales con otros digamos actores de la ciudad. Es decir, cada vez que uno camina por estas esquinas, pues se va a topar que a veces no puedes pasar, o sea, a veces caminando no puedes pasar. O incluso pues también los automóviles, los automóviles pues ahora se tienen que enfrentar a que a veces hay repartidores que de repente pueden salir. Entonces, bueno, también por ejemplo, desde las 11 de la mañana en estas esquinas era común ver que los repartidores se estacionaran para esperar un nuevo viaje, intercambiar consejos o simplemente tomar un descanso, convirtiéndonos en lugares de historias, de anécdotas y en donde logran cubrir necesidades de socialización. Hacer uso de la ciudad como lo hacen los bicirrepartidores implica transformarla de acuerdo con nuestros anhelos o deseos más profundos como habitantes. porque, bueno, ahora ya no solo son los bicirrepartidores sino también relacionarse con peatones, con automovilistas, con transportistas, con los mismos negocios que existen alrededor, ¿no? Entonces, bueno, hacer uso de la ciudad pues implica transformarla y cabe preguntarnos cómo construir una ciudad en función de anhelos tan distintos. Justamente con la llegada de estos nuevos actores se comenzaron a transformar muchos espacios a generar conflictos por el uso tan distinto de estos y pues mientras unos caminan sobre las banquetas otros esperan pues un pedido. Entonces, bueno, además de estas pequeñas pero visibles transformaciones no sé si le puedes dejar en esa, por favor. Gracias. Además de estas pequeñas pero visibles transformaciones en los espacios urbanos de Tijuana una de las situaciones más notables fue la motorización de los repartos. En un primer momento pues como ya les decía la ciudad empezaba a retomar la bicicleta y entonces estos ciclistas empezaron a luchar por transformar esas calles. Sin embargo, a principios de este año muchos de estos bicirepartidores se mudaron de la bici a la motocicleta. La razón principal pues las calles que les mostraban en una de esas fotografías. Entonces, pues además de cuidarse de los carros pues hay que cuidarse de los baches. Los ciclistas que han transformado estos espacios han resistido largas distancias, prolongadas subidas, malas condiciones de las calles y un escaso apoyo del soporte técnico de las aplicaciones durante sus viajes. Pero además de todo esto tienen que lidiar con la poca seguridad vial. Frases, estuve recuperando frases como las siguientes, a veces me gritan órale pendejo súbete a la banqueta o casi siempre en las avenidas grandes me avientan el carro y con gente así es muy difícil ponerse. O también una anécdota como la siguiente, hay gente que no le importa, por ejemplo, los del transporte no quieren prestar un pedacito de la derecha para circular. Una vez uno se bajó del transporte y me quería golpear, pero le dije que yo también tengo familia, que tengo que llevar comida a la mesa, le dije dame chance y desde que les empecé a decir esto el semblante de la cara les cambió, se dan cuenta que también soy como ellos, que también voy siguiendo la chuleta. Una de las grandes dificultades que enfrentan estos bicis repartidores, aunque aquí también habría que incluir a los motociclistas y a las personas que trabajan repartiendo a pie, son las mínimas condiciones de seguridad vial con las que trabajan. De estas entrevistas que les comento, la mayoría de los bicis repartidores mencionaron que el transporte público tijuanense es uno de los principales actores con los que tienen conflicto. Y es que a pesar de que Tijuana tiene un poco más de tolerancia con los peatones, es decir, casi siempre te respetan al momento de cruzar una esquina, sí, gracias, los ciclistas siguen siendo invisibles. Y bueno, pues ya para terminar aquí podemos ver una foto de cómo tienen que lidiar con el tráfico. Pero, ¿qué nos queda entonces? Bueno, ante las diversas transformaciones que han vivido los espacios públicos de Tijuana y de otras ciudades, nos queda como ciudadanos la posibilidad de ser más conscientes sobre cómo impactamos en estos espacios públicos, como peatones, como ciclistas, como automovilistas, como transportistas, como autoridades y también y repartidores. Nos queda colaborar más entre nosotros y crear más redes de apoyo. Pero sobre todo, pues y retomando una frase de Jordi Borja, geógrafo y urbanista, nos queda pensar que para lograr una ciudad más justa, la ciudadanía activa es la esperanza. Desde los barrios y desde las ciudades, por medio de formas diversas, asociaciones y movimientos, economía social o cooperativa, campañas de rendimiento de cuentas y de iniciativas populares. Y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Jesús, vengo de Ciudad de México. Tengo un hermano gemelo, pero no pudo venir. Pero pues ya saben, yo es lo mismo, ¿no? Me gustaría comenzar. Yo he trabajado desde la calle con el reciclaje y me gustaría preguntarles algo. ¿Ustedes saben qué tipo de residuos se pueden reciclar o no? Todos conocen las botellas de PET, el cartón, el vidrio, esos son los más clásicos. Pero si se han dado cuenta en las envolturas o empaques de los productos tienen un número. Y cada número indica si se puede reciclar o no. Pero ahora, la siguiente, por favor. Imagínense todo esto. Obviamente ya su índice de reciclaje es cero. Ya no se puede recuperar con orgánicos, hasta con sustancias medio extrañas, orinas, todo eso raro, ¿no? Y mi iniciativa, bueno, ¿sabías qué? Sí, la siguiente. La siguiente. De 2014 a 2018, en Ciudad de México, la generación de residuos pasó de esto, de casi 12.900 toneladas a 13.000 toneladas al día. Solo al día. Siguiente. Solo el 48% de esos residuos son generados por las casas. O sea, imagínense todo ese escenario y obviamente no llegó solo esa basura ahí. Ya las estadísticas dicen que vienen de las casas, ¿no? Sobre el 34% de esos residuos son aprovechados. Siguiente. Y un camión, solo uno, puede generar hasta 116 toneladas de CO2 al medio ambiente. O sea, si queremos recuperar residuos y reciclar, ¿no creen que no tendría, tiene sentido que un camión que usa motor, dice, literalmente, ande paseando toda la basura? Y de por sí, en Ciudad de México, los centros de transferencia están a más de 30 kilómetros. O sea, realmente están paseando toda la basura. Y hay recicladoras, hay sistemas de recolección. Obviamente, la Ciudad de México está creciendo socialmente y el sistema de gestión de residuos realmente está por debajo de lo que uno esperaría como ambientalista o activista. La siguiente. Y pues, mi iniciativa se llama Bayre Recycling México. Se encarga de recolectar residuos en bicicletas. Lo recolectamos de casas, de tiendas, de escuelas y a veces de la calle. Y pues, no falta la mirada de por qué este chico lo recoge de la calle. O sea, tiene necesidad de hacerlo o algo así. Pero justo ese tipo de cosas, bueno, hay una foto recogiendo una botella, justo esa idea de que la gente piensa que es basura. O sea, tú recoges basura, ¿no? Y realmente el chip que queremos cambiar es a que es un residuo que puede tener un valor y que si no llega al lugar que no tiene que llegar va a causar un problema. Ustedes ya han visto campañas de desplastificación y que los plásticos, los popotes que ya no va a haber, las bolsas de plástico. Pero el problema no son ellos nada más, sino también estas botellas, vidrio, papel, todo. O sea, realmente es la disposición que le estamos dando. La siguiente. Pues aquí es como funcionamos, realmente nos contactan, tenemos un usuario. Lo que hacemos, por ejemplo, yo llego aquí al museo, me dan todos sus residuos, me los llevo en mi bici evitando emisiones contaminantes y los llevo a una recicladora. Realmente el camino es del punto A a punto B. Fin. No tengo que llevar la basura a otro lado, bueno, el residuo a otro lado, perdón. Y realmente generamos un poco de recurso que se va todo a la bicicleta. Mantenimiento, una agüita por ahí, pero realmente el reciclaje no genera mucho dinero, lo hacemos con mucho compromiso y motivación y con el corazón de realmente tener un impacto como ciudadano, no como iniciativa, no como empresa. Siguiente. Pues nos enfocamos principalmente en PET porque el asunto es interesante, los residuos no son pesados, sino que tienen mucho volumen, es mucho volumen el que se tiene que manejar. La siguiente. Hace un año, exactamente, Bike Radio, yo no sé si ustedes lo conocen, es un podcast de ciclismo de la Ciudad de México, reconoció nuestro trabajo, no sé cómo nos encontró a nosotros y saben qué, pues les vamos a dar este reconocimiento. Y fue una motivación de decir, oye, creo que sí estamos generando impacto, ¿no? Pues hay que seguir haciendo todavía más cosas. Siguiente. Esto nos llevó a dar un taller de separación de residuos en la Facultad de Ciencias de la UNAM y también sobre movilidad sustentable, ¿no? Realmente, porque la UNAM, yo supongo que sí sabe, tiene su sistema de bici Puma, tú puedes ir de una facultad a otra en tu bici y no hay problema, ¿no? Y justo con la UNAM estamos trabajando de esta manera en que los universitarios participen desde el principio en la separación y el traslado de esos residuos fuera de la universidad usando bicicletas. Ahorita estamos en modo prueba y piloto, mesas de trabajo para que ese sistema funcione en la universidad y sea la primera universidad que maneja sus residuos con la participación de los estudiantes universitarios. Siguiente. Participamos en una campaña mundial que fue el 23 de marzo donde muchas organizaciones, pueden ser de bici, de cualquier persona, se iban a algún lugar de la ciudad o de cualquier parte del mundo y tenían que limpiar ese lugar. Lo que encontraran se lo tenían que llevar a una plaza pública, la calle, tu propia casa, pero generar impacto positivo desde pequeñas acciones, pero si ya nos juntamos ya son grandes acciones. La siguiente. Bueno, ahí está de lo que estábamos haciendo, ahí están nuestras bicicletas, justo nos llevamos todos los residuos que se podían reciclar en ese momento. La siguiente. También el mismo MERS, las siguientes dos semanas nos volvieron invitar a dar otro taller de separación y de movilidad sustentable en la UNAM. Fue muy interesante porque los universitarios ni siquiera saben cómo separar sus residuos. O sea, tú les preguntas y no es que no se separa orgánico e inorgánico. ¿Qué crees que no es así? Inorgánicos, no reciclables, inorgánicos, reciclables, orgánicos y voluminosos de manejo especial que son las computadoras, los electrónicos, lavadoras y esas cosas. Siguiente. Nos publicaron en una revista digital y formamos parte de las 30 iniciativas jóvenes de Latinoamérica y el Caribe, justo también como mostrando que la juventud está haciendo algo, que no nada más es organizaciones civiles o de empresas así súper cañonas, sino desde que pequeñas acciones contagian y se vuelven más. Lo que queremos es como un tipo de ejemplo, o sea, mira, si yo puedo hacer, yo tú también lo puedes hacer, nadie te impide que no lo puedes hacer de esta manera. Siguiente. No sé si conocen el movimiento Friday for Future de emergencia climática, nos contactaron y querían que nosotros con nuestra brigada de ciclistas monitoreamos la gestión de residuos en la marcha, porque dijimos, no, pues si es una marcha contra el cambio climático, obviamente no debe de haber basura. y pues fue de reforma a Zócalo, sí realmente sí estuvo interesante, la gente sí llevaba sus desechables o sus botellas de plástico, pero no las dejaron en la calle. Afortunadamente no recolectamos nada, la gente se hizo cargo de lo que se llevó, pero dimos esas indicaciones, lleva tu termo, lleva tu doper y pues no lleva desechables y pues a parecer sí funcionó. La siguiente. Bueno, ahí hice un poco de la marcha. Esa bici, es una Benoto, ya tiene como 30 años, era de mi papá y decimos que es la bici más famosa del mundo porque siempre salen todas las fotos, ¿no? También es la bici, bueno, eso soy yo, aquí ando bien feliz, aquí más banda ciclista y toda la onda, ¿no? Sí, la verdad, no sé cómo me la tomaron, pero dije, pues va, ¿qué onda? Siguiente. En México, el año, este mes, hubo una recolección, una campaña de recolección de Unicel, no sé si ustedes enteraron. Bueno, nos contactaron de diferentes lados del país porque la onda era recolectar 600, 600 kilogramos de Unicel y es el mismo dato que les decía, se llama poliestireno expandido, pero tiene que ir recortado, tiene que ir lavado y tiene que ir en costales, ¿no? Pero es el mismo problema, es mucho volumen y no pesa nada y pues obviamente no íbamos a usar agua limpia porque generaría más impacto ambiental. En ese tiempo en México estaba lloviendo y pues la gente recolectaba el agua y con esa misma agua lavaba el Unicel. El Unicel se rescataba de la calle, de las casas, de oficinas y todo el rollo, ¿no? Siguiente. Ese somos nosotros, esas fueron las bicis donde yo vivo, su casa también. Eran 20 kilómetros desde donde yo vivía hasta el lugar donde teníamos que dejarlo y justo también este rastro de conciencia de por qué contaminar si trasladamos algo que vamos a reciclar, ¿no? Y ahí nos lanzamos con nuestras bicis. Esta bici fue prestada, está muy chida, es una especie de la misma mía. La verdad estaba muy chida pero de último momento tuvimos que pedir la prestada y ¿cuánto creen que llevábamos ahí? Son dos costales, así casi como de azúcar, dos aquí y dos acá. ¿Cuánto creen que era? Pues sí, nos pensamos, a fuerzas, es 5 kilos, 10 kilos, algo así. No, espérate, es un kilo, ¿cómo que un kilo? Y pues todo el impacto así dijimos, no, pues no lo vamos a lograr, ¿no? Fueron dos días y afortunadamente alcanzamos la meta, fueron 616 kilogramos de unicel y pues mucha participación pero igual el unicel sigue ahí. Esa campaña se hizo para que la gente no usara unicel en septiembre del 15 y 16 y pues no llegó a mucha gente pero pues sí logramos un poco de impacto, ¿no? La siguiente. Bueno, Reciclamanía nos contactó Nestlé para llevar a esta iniciativa a más gente que la gente llevara centros de acopio en Walmart en la Ciudad de México a que llevara sus residuos. Tuvo un impacto más o menos porque pues mucha gente no tiene contacto con las redes sociales pero lo que hemos visto es que las marcas intentan que la gente se involucre porque sabemos que no es responsabilidad solo de las marcas es responsabilidad de todos. Es lo que hemos aprendido en este tiempo, ¿no? La siguiente. La Academia Basic Challenge que es un evento internacional de ciclismo universitario. Son puras universidades de todo el mundo. Los alemanes son los que están bien locos. Eso sí, le pedalean bien chido. La UNAM participó y hizo 849 mil kilómetros en un mes. O sea, sí participó mucha gente. Siguiente. Nuestro equipo también participó e hicimos 10 mil kilómetros en bici todo ese mes de octubre, si no mal recuerdo. Siguiente. Ah, esa estuvo buena porque no sabíamos que salimos en una revista. Un amigo nos tomó unas fotos ya hace un buen de tiempo y resulta que eran para una revista que se dedica a publicar lo que está pasando en el mundo del reciclaje. Y les gustó mucho esta una de mina, pues esos chavos andan en su bici y recolectan la basura y la llevan a reciclar. Y ahí es un poco de nuestra historia, de lo que hemos hecho. Les digo de la bici más famosa del mundo que siempre salen en las fotos. Y pues, la siguiente. Bueno, ahí hablamos un poco de lo que hacemos. Bueno, ese es mi hermano gemelo, tenemos la misma sudadera ahorita, ese soy yo. Sí, era para que se rieran. Siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, esta parte también lo quisimos reconocer porque es una experiencia muy importante para nosotros estar aquí. Hicimos mucho esfuerzo, bueno, hice mucho esfuerzo también para venir acá y explicarle a lo que hacíamos y lo que queremos es llevar esta iniciativa también a otros estados del país. No es nada fácil, pero sí hemos encontrado ganas a la banda ciclista que sí apoya. Y pues, la siguiente. Bueno, los ODS, si los conocen en Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues, básicamente estamos trabajando con esto. Alianzas para lograr objetivos, consumo responsable, medio ambiente, todas esas cosas. Siguiente. Ah, pues les digo de la bici. y nuestro principal asunto es no contaminar, o sea, hacer un cambio en la política pública de la gestión de residuos, pero sin emitir emisiones contaminantes. Siguiente. Bueno, el impacto, lo que queremos ahorita es llegar a más casas, a otros lugares, reciclar más residuos, generar un impacto positivo, generar algo de recursos mientras cuidamos el medio ambiente. Siguiente. bueno, esa es la bici con la que soñamos, es la de nuestros sueños, y pues, sí está un poco cara, estamos ahí viendo la manera de contactar en quien nos pueda echar la mano, pero sí, justo eso es lo que queremos, y pues imagínense esto por cada ciclista con más gente, qué impacto podríamos tener económico reciclando, y aparte, pues, de emisiones contaminantes, ¿no? La siguiente. Bueno, esa es mi hermano otra vez, esa es la foto cuando empezábamos, así, pues vamos a ver qué sale, ¿no? En la ciclovía de Ciudad de México, obviamente en México sí está en infraestructura, pero lo mismo que decían los compañeros, la gente, los coches, luego está inundada, el transporte público, y justo ahí en la ciclovía fue donde empezó esto, ¿no? Si voy a pasar que cuidar nuestro espacio, somos ciudadanos, ¿no? De por sí no nos respeta a la gente, pues hay que, pues echarle la onda a esto, ¿no? Siguiente. En bici yo hubiera llegado. La siguiente. Y mi contacto, nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, por si nos quieren seguir, ya que llegamos a dos mil seguidores, y pues sería todo y muchas gracias. Ah, creo que hay una pregunta. Ah, tú. Ahí está. Soy Kenia. Primero, felicitarles, me encanta lo que hacen, creo que es una gran iniciativa. Tengo muchas preguntas. La primera es, solo es una, ¿verdad? Solo es una, por favor. A ver, voy a ser muy rápida. Porque entiendo que son como un intermediario, ¿no? Entre el que consume y tira y entonces el que lo recicla. La primera es, ¿cómo te contactan? O sea, ¿tienen una aplicación, una página web, cómo funciona eso? Dos, es, si ha tenido, o sea, porque también sabemos que la basura es una mafia, entonces, si han tenido contacto con algunos basureros, si han tenido problemas o qué tipo de acercamiento han tenido con ellos. y la otra es, ¿qué tan escalable ha sido? O sea, ahorita entiendo son solo ustedes dos, ya crecieron, ¿cuántos son? O sea, como en este tiempo si han ido escalando y qué crees que les hace falta como para llegar a donde quieren llegar. Ay, son vayas preguntas. Pues, voy a hacer lo más resumido posible. Somos cinco personas, nos contactan por redes sociales, que es lo más económico, no invertimos en, ay, mi página web, mi aplicación, no. Y más que ser intermediarios de recicladoras o de las empresas, realmente lo que no queremos es que la gente recicle infinitamente. O sea, lo que queremos hacer con eso es ver el impacto que tiene una iniciativa de un problema que ya tiene desde un usuario y desde una empresa. No te voy a mentir, nos están contactando marcas justo para que hagamos, no, pues recorrectame tanto, ¿no? Digo, oye, ¿sabes qué es? Que no se trata de cuánto puedo recorrectar realmente, sino cuánto puedo dejar que la gente deje de consumir. Ese es realmente nuestro objetivo. O sea, yo te puedo decir que si mi iniciativa desaparece, digo, no manches, hicimos un cambio, pero no pasa. Y casi, casi no nos dejan descansar, ¿no? Pero sí, lo que nos hace falta primero para atender nuestra problemática, porque hay mucha demanda, es la carga, la capacidad de carga, por eso les puse la bici, ese es nuestro principal problema, hay mucha demanda, sí tenemos la condición para darle a la bici, aunque nos vean todos flaquitos, pero sí le damos a la bici, sí le damos, pero sí, más que nada, la bici es nuestro único problema, ahorita para la capacidad, la comunicación, pues es muy sencilla, y pues, lo que más quisiéramos es que más gente se uniera como voluntariado, de poder hacerlo, no como una manera de pegarle a alguien, realmente no, es de agregar a la sociedad a trabajar en algo, pues que sí es un problema, no que, ah, llego a mi iniciativa, voy a ser millonario, voy a tirar los camiones, no, eso no se trata, se trata de participación ciudadana con algo nuevo y que sí puede incluir que es la bicicleta realmente. Más del 75% de la población foránea de la ciudad universitaria está interesada en hacer sus recorridos en bicicleta desde la universidad hasta su vivienda, si tuvieran, si existieran la infraestructura adecuada para ello. Soy Alfredo García, ingeniero civil, y la siguiente presentación es un extracto de mi producto integrador que estoy haciendo de la maestría en Ingeniería de Tránsito y Vías Terrestres. La siguiente, por favor. La metodología que usé para hacer este proyecto es el método científico. Inicié con tres hipótesis, el cual indica que los alumnos foráneos tienden a vivir más cerca de la ciudad universitaria que un alumno no foráneo. La segunda hipótesis, los alumnos foráneos son los más factibles de utilizar estas ciclorrutas por sus condiciones socioeconómicas que además tienen que pagar sus despensas, rentas y otras cosas. el ahorrarse en el transporte por eso son los más factibles y para que suceda esto se requiere un entorno urbano adecuado más amigable con los ciclistas. La siguiente, por favor. ¿Por qué alumnos foráneos? ¿Por qué en bicicleta? Alumnos foráneos porque es una población minoritaria en la ciudad universitaria, es más fácil determinar su muestra representativa, además de las hipótesis que les mencioné atrás en la diapositiva anterior. ¿Y por qué en bicicleta? Porque está comprobado, se ha habido, hay muchos estudios que indican que la movilidad en bicicleta es mucho más eficiente en tramos cortos o moderadamente largos que sobre otros modos de transporte. La siguiente, por favor. Además que, por cierto, la bicicleta generalmente cuesta una décima parte de lo que cuesta un auto. La Secretaría de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene estos datos en su página. Es la manera en cómo llegan las personas, el personal docente y administrativo en la primera gráfica de pastel y en la segunda gráfica de pastel es cómo llegan los alumnos. el personal académico y administrativo se mueve, llega o sale de la UNI el 79% en coche. En cambio, los estudiantes el 72% se mueve en transporte público. Ambos, el 2% llegan de manera peatonal. La siguiente, por favor. Contextualización geográfica. La ciudad universitaria está ubicada, está rodeada por avenidas de flujo continuo que son en el norte Fidel Velázquez, al poniente está Barragán y al oriente está Avenida Universidad. En el sur, Colinda, con un campo militar. La siguiente. Existen 15 accesos y o salidas para llegar a la universidad de forma con coche y 7 accesos y o salidas de llegar de manera peatonal o en bicicleta. Ahí están distribuidos. Ahí existe actualmente un proyecto que en la universidad que se llama Conecta UNL el cual trata de crear rutas ciclistas adentro de ciudad universitaria. Por eso están haciendo más biciestacionamientos. Actualmente hay 256 biciestacionamientos en toda la ciudad universitaria. Están distribuidos en varias facultades. La siguiente, por favor. Este es el ejemplo de un biciestacionamiento que está en la facultad de ciencias biológicas. Los biciestacionamientos nuevos son los conocidos como U invertida. Están a la intemperie y además ese de ciencias biológicas tiene un biciestacionamiento techado que con otras características. La siguiente, por favor. La unidad de transparencia que pertenece a la Universidad Autónoma de Nuevo León da los datos, me dio los datos de cuántos alumnos foráneos hay. Hay en nivel licenciatura y posgrado hay 10.921. Bueno, eso es lo que había en el periodo de agosto-diciembre del 2018 y es la manera en que se están distribuidos los alumnos foráneos. La siguiente, anterior, por favor. Oh, se desconectó. Se veía que el FIME abarca gran parte de la población foránea y luego FACPIA y FACDIC. La siguiente, por favor. para lo ideal sería aplicar una encuesta a los 10.921, pero como no se puede por logística y tiempo y muchas cosas, pues se utilizará esta fórmula que se utiliza de probabilidad estadística para cuando conozco la población total, que en este caso son 10.921. Se utiliza esta fórmula con esos variables. La gráfica de campana en el centro indica la probabilidad, el nivel de confianza, estoy utilizando un nivel de confianza del 95%. La siguiente, por favor. Ahí están arrojando los datos, la probabilidad de éxito y de fracaso lo puse como no lo conozco, puse 50-50, 10.921. La siguiente, resulta que necesito 372 encuestas como muestra representativa para tener un nivel de confianza del 95%, pero yo la siguiente, utilicé esta aplicación de Google Forms que es que ahí puedes aplicar tú de la manera en la que yo la distribuí, la compartía y con ayuda de mi asesora hicimos el diseño de la encuesta para aplicarla a los alumnos. La siguiente. Esos son tres ejemplos de cómo se distribuyó las encuestas. Era un link generalmente iba a las sociedades de alumnos o la compartía por redes sociales. La siguiente. Después, el procesamiento de recabar la información hice tres grupos. En automóvil, en modos no motorizados y en transporte público. En automóvil se mueven los estudiantes foráneos el 17.9%. En modos no motorizados el 16.9% y en transporte público el 65.2%. Cada grupo tiene subgrupos donde indica su forma en que llegan a la universidad. En auto, si se fijan, el 0.0% es taxi. Nadie llega en taxi a la universidad. La siguiente. Estas encuestas dio tres preguntas muy interesantes. Esta es la primera. El proyecto Conecta UNL te motivaría a usar la bicicleta fuera del campus. Más de la mitad de la población indicó que sí la utilizaría. Con el proyecto, sí se vería beneficiado el proyecto Conecta UNL. La siguiente. La siguiente es ¿te sientes seguro circulando en bicicleta por las calles de la ciudad? Más de la mitad indicó que no se siente seguro circulando con las condiciones actuales. La siguiente. Y esta es muy interesante con la que empecé la charla. usarías la bicicleta para trasladarte de existir una ruta segura hacia la universidad. Existe un 76.7% que dijo que sí la utilizaría y además un 16.6% que tal vez la utilizaría. O sea, podría incrementarse ese tal vez con el sí. Más. ¿Otra? Un compañero, un amigo de FIME me ayudó a georreferenciar todas las encuestas. Aquí vemos que hay muestra representativa hasta en Santiago, García, el área metropolitana. La siguiente. Este es un zoom más cercano. Se puede observar aquí está ubicada la universidad. La zona de influencia del estudiante foráneo se ve que está arriba y un poco en la zona del tecnológico de Monterrey. La siguiente. Para que se cree una ruta ciclista debe de tener cinco criterios. Debe ser coherente, directa, segura, cómoda y atractiva. Debe de cumplir esos cinco criterios para que se cree una ruta ciclista. La siguiente. Con esos cinco criterios utilicé, tracé tres tipos de bicirrutas. Uno es bicirrutas de intermodalidad con metro. Otro es una bicirruta de principales que conectan directamente con la universidad. Y unas otras que son de largo itinerario. Estas son las de bicirrutas intermodales con metro. Las líneas amarillo, verde y morado con guiones son las líneas de metro. Hay 51.15 kilómetros que conectarían con el metro. La siguiente. Bicirrutas de largo itinerario. Esas no conectan directamente con la universidad pero conectan con otras bicirrutas y pueden crear una red. Es la idea. Para ahora sí conectar más al norte o más al sur. Y estas son 10.76 kilómetros. La siguiente. Y las siguientes son las principales. Son 10 rutas principales que también son cerca de 51 kilómetros. Estas conectan directamente con la ciudad universitaria con la distribución de todas las colonias que están alrededor. Vamos a enfocarnos en una. Vamos a enfocarnos en la bicirruta número uno. La bicirruta número uno es la que va a cruzar por Almazán y por Barragán. Cruza la intersección. La siguiente, por favor. Esa es la bicirruta. Ahora, ¿cómo se capta, cómo se sabe cuántos alumnos va a beneficiar? Se crea una banda a ambos lados de un kilómetro. Se creará. ¿Y un kilómetro por qué? Porque es la distancia a la cual una ciclista si se va a unos 12 kilómetros por hora en velocidad de recorrido, pues, por cinco minutos que le tome para llegar a esta ruta, la siguiente, sería, esa es la zona de influencia. Lo que sigue es contar los puntitos que hay adentro de esa zona de influencia. Son 374 la muestra, 10.921 la población total, 59 encuestas están adentro de esa área achurada. La siguiente, lo que sigue es hacer una regla de tres simple y resulta que esa bicirruta beneficiará a 1.723 alumnos. La siguiente, las pendientes, para determinar las pendientes tuve que utilizar la aplicación Strava para determinar la pendiente máxima, así como es esta ruta, se hizo con las otras 21 rutas, se determinó la pendiente máxima y la pendiente promedio. La siguiente, este es un ejemplo de las fotos de esa bicirruta en el cuadrante derecho arriba, está la intersección de Almazán con Barragán con dirección hacia el poniente y abajo, cuadrante inferior a la izquierda, es la otra vista de Almazán hacia el otro lado, hacia la vista hacia el oriente. Es una bicirruta que incluye camellones en los cinco criterios, cada criterio tiene ciertas características, la siguiente, estas, por ejemplo, para coherente, se tomó en cuenta la población cercana y la consistencia, para segura, la criterio que eran cinco, ¿se acuerdan? La de segura era carriles promedio, intersecciones complejas, cuántas hay en la ruta, sentidos de circulación, camellón central, estacionamiento, que tiene, hay estacionamiento, volumen de tránsito, se evaluó todo eso, la siguiente, también, para cómoda, atractiva y directa, con sus parámetros, se hizo, como les recuerdo, así como estas, se hicieron con las otras bicirrutas, pendiente promedio, pendiente máxima, calidad del pavimento, inbornales peligrosos, vías férreas, cruzan, vegetación, permeabilidad de las fachadas, sensación de seguridad, longitud en la ruta, y pues todo eso se evaluó, al final es un promedio, donde, nada, esta bicirruta, de, el punto, el puntaje máximo, es cinco, y el puntaje mínimo, pues es cero, y esta es de las mejores evaluadas, de todas las bicirrutas, ¿la que sigue? esa, aquí están ya, en una gráfica de radial, están los cinco criterios, y pues, está muy cercano, a la perfección, con las, suponiendo que cada uno, cada criterio, debe llegar al número cinco, son, coherente, tiene 4.3, segura, 4.23, cómoda, 4.56, atractiva, 4.67, y directa, 4.63, la siguiente, ya como conclusiones, para concluir, dale 4, por favor, 4. Las conclusiones, estas bicirrutas presentadas, son, a nivel macro, para hacer un diseño, más enfocado, hay que, pues, se debe de tomar, otros criterios, otras medidas, esta es a nivel macro, las bicirrutas, no son de uso exclusivo, para estudiantes foráneos, cualquier persona, puede utilizarla, nada más utilizar, el estudiante foráneo, para, para basarme en ellos, pero cualquier ciudadano, puede utilizarla, es necesario crear, campañas de conciencia vial, que esté junto, con estas bicirrutas, y solo se tomó en cuenta, la Universidad Autónoma de Nuevo León, como atractores, de ciclistas, habrá que tomar en cuenta, otros puntos importantes, como centros comerciales, colegios, escuelas, primarias, otras, otras, otros elementos, importantes en la ciudad, eso es todo, muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. ¿En qué municipio, en qué municipio se encuentra la, en qué municipio se encuentra la universidad, y si están contemplando, como comunidad educativa, presentarlo a las autoridades? Está en San Nicolás, este es solamente para el campus Ciudad Universitaria, hay otros campus, Linares, Campus Mederos, hay otros campus en Escobedo, pero este es solamente en campus Ciudad Universitaria, que abarca San Nicolás, sin embargo, las bicirrutas, no solamente abarcan San Nicolás, abarcan municipios como Apodaca, Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, esos son los municipios, Escobedo también, son los municipios que abarcan, las bicirrutas. Muchas gracias a todas las personas que acaban de venir a presentar, queremos aprovechar que quedan varios minutos para invitar, si quieres quedarte aquí, invitar a las cuatro personas que acaban de presentar, y aprovechar para generar un pequeño diálogo, es un espacio muy breve, alrededor de 15 minutos, 20, pero podemos aprovechar, gracias al cambio de horario, que en la otra presentación también tenemos prácticamente hasta las 6.45, entonces podemos aprovechar este espacio para generar un diálogo abierto, en el que les pedimos ser bien puntuales y bien concretos en sus preguntas, y bueno, podemos aprovechar que aquí están todos de vuelta. Voy a retomar, también te había preguntado que si iban a presentar las autoridades, y yo iba a hacer la misma pregunta, qué bueno que usted me ganó, y te hago otra vez la misma pregunta, porque yo estoy trabajando en Campus Mederos, con una asociación de ahí de la Facultad de Economía, y estamos haciendo un cruce seguro en Walmart Las Torres, y afortunadamente, y no sé cómo pasó, yo pensé que iba a haber que nos iban a destruir el proyecto y todo, pero la verdad es que no puedo creerlo, pero las autoridades están de nuestro lado, y vamos al 100 para el proyecto, y este tipo de cosas, yo no sé, la verdad no conozco Conecta o UNL al 100%, pero pues yo creo que si lo tienes pensado, hazlo, y no vas a tardar igual que yo, probablemente que hace más de un año en que se haga ese proyecto, pero que este tipo de cosas se hagan, y métete si necesitas algún apoyo, hay todo el equipo, neta te apoyamos, pero neta, preséntaselo a las autoridades, si lo tienes pensado, no sé, sí, entonces sería algo muy bueno la verdad. Gracias por tu pregunta, sí, por tu comentario también, sí, es mi idea hacerlo más público, por eso estoy también aquí presentándolos a ustedes, mi idea es que se presente, no solamente como quede ahí como un proyecto escolar y ya, sino que se utilice para otras cosas, y pues otros, ese campus, Ciudad Universitaria, ahí está más fácil también porque está el Conecta UNL, pero puede replicar a otros campus estos mismos criterios, estas mismas formas en otros campus, y ya sería más grande la red. ¿Qué tal? Buenas tardes. José Luis Ramos. Oigan, yo tengo una pregunta para ustedes, todos los veo muy jóvenes y muy metidos en todo lo que están haciendo, y mi pregunta es para los cuatro. cuéntenos la más trágica enfrentamiento que hayan tenido generacionalmente para poder sacar adelante todo esto que tienen. Creo que es algo muy importante que a todos nos enseñara algo. Gracias. ¿Quién quiere decir algo? Pues yo creo que no hay un obstáculo, porque como les comentaba, o sea, yo empecé desde una pequeña acción y compartiéndole en redes sociales fue cuando te motivas a hacerlo más. La gente te dice, no, qué chido lo que haces, ¿no? Justo esa parte de cuando la gente te apoya, no dándote dinero, sino diciendo, oye, no manches, está bien chido lo que haces, esa es la que te nutre a ti como joven, ¿no? O sea, salirte un poco de laia de lo que haces, ¿no? De tu trabajo normal, fue eso a lo que a mí me motivó, porque yo lo vi como una manera de expresar lo que yo sé y lo que yo he visto, pero también aplicarla en una solución, y ver que sí está generando un poco de impacto y que nos invitan, por ejemplo, estar aquí, la verdad, sí les agradezco estar aquí. Justo estar aquí, para mí es una motivación, dice, oye, no manches, todos se pueden hacer más cosas, y yo soy muy agradecido también de estar con ellos, hablaron de temas muy interesantes que yo también he pensado, pero también eso de repartir el conocimiento y las tareas, también esa parte es la que nos motiva, porque yo no conocía de estas iniciativas, y digo, no manches, él también está haciendo cosas, ¿no? Él también, ella también, todos estamos haciendo cosas, y lo que queremos es que realmente funcionen y tengan impacto, así como tú decías, ¿no? O sea, hace esto y que sí funcione, ¿no? Justo esa parte de que sí lo podemos hacer, es la que nos motiva a hacer cosas, bueno, a mí la persona me motiva a hacer cosas. Pues yo también quería comentar algo relacionado con lo que comenta Jesús, pues un obstáculo que de repente noto, pues es el tiempo, en primer lugar, yo agradezco mucho que tengo un trabajo que me gusta, y en donde hago cosas que me gustan, pero pues no quiero que dependa solamente de mí, en mi ciudad, me gustaría que más personas se sumaran, y justamente pues me gustaría que alguien se llevara este manual, y que lo aplique, va, pero no para tener que estar viniendo, me encanta venir, pero no para que sea siempre yo la que habla, sino que sean más personas las que se sumen a esta causa, y quizás se inspiren, y les nazcan nuevas ideas, y se vayan ahí como ramificando en el mundo del activismo, pero es muy padre estar en ese mundo, y pues los invito a que se sumen. Entre las dificultades, pues era que no tengo herramientas, estoy prácticamente nada más, yo hice los recorridos una o varias al día, yo estaba tomando las fotos, estaba midiendo con las aplicaciones de velocidades y esas cosas, y todo pues además manipular la bicicleta, y estar en una ciudad donde no se le tiene mucho respeto al ciclista, pues eso podría ser lo más complicado. Bueno, pues en mi caso yo creo que uno de los mayores obstáculos que a mí me ha tocado enfrentar es sacar de los salones de clases, esto que se está haciendo, en mi caso lo que yo les presenté fue un proyecto de divulgación, que pues en un primer momento solamente se pensó para dejarse en un trabajo escolar, un ensayo de una materia dentro del doctorado, pero que conforme fue pasando el tiempo, pues me di cuenta que era importante también, pues que no se queden por ejemplo las tesis o los artículos para el mismo ámbito académico, creo que el mayor reto también es acercar de la manera más fácil los trabajos que estamos haciendo. Y bueno, también esto forma parte de la tesis doctoral que estoy también empezando a hacer sobre la bicicleta, entonces creo que esta es una oportunidad para hacer diferentes las cosas, para que no sea solamente esto, que se quede entre coloquios de investigadores, sino que también gracias a estos espacios y que también nos tomen en cuenta a nosotros como estudiantes, pues se pueda ampliar lo que estamos haciendo. Hola, muy buenas tardes, felicitarlos por sus iniciativas y nos identificamos con ustedes, nosotros venimos de Pachuca, Hidalgo y trabajamos en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad Hidalgo y nosotros planteamos, cuando comentaba el chico del reciclaje, me ponía a pensar acerca de, estamos atendiendo la consecuencia del problema y no el origen del problema, no sé hasta qué punto compartan esta idea. Y nosotros lo que planteamos en nuestra propia universidad es la Bici Universidad, cómo desde trabajadores, estudiantes, podemos centrarle y participarle a una manera sostenible de ir al trabajo. Creo con eso contribuimos más a lo que enseñamos con los programas de estudio. Nosotros tenemos dos líneas ahí dentro, lo decías, el trabajo, relacionadas con la cuestión ambiental, pero más allá de los programas académicos, creo que lo que nosotros tratamos de fomentar son conferencias, recorridos, rodadas con los propios estudiantes y con los propios trabajadores. Yo creo que con eso también podemos contribuir a una sociedad más sustentable y a un mejor ambiente. Gracias, felicidades a ustedes. Hola, aquí. Bueno, mi pregunta va para ti, disculpenme, soy muy mala con los nombres, se me olvidó el nombre de los cuatro, disculpenme, pero para ti en especial, ¿qué propones para este tema de los repartidores? O sea, yo, por ejemplo, yo estoy en San Luis Potosí y escucho gente arriba, no voy a aventanar a nadie, pero directivos que se quejan y dicen es que son un problema los repartidores y por eso no debemos hacer ciclovías, porque entonces va a haber más repartidores, entonces como, wow, wow, por ahí no va la cosa. ¿Cómo puedes, qué propones, cuál es tu propuesta? Y otra pregunta, disculpame, va para ti, ¿cómo puedes hacer, sí, cómo podrías, o qué propones para, pues, implementar lo que tú haces en diferentes municipios, que no solamente la iniciativa se queda ahí, o cómo podrías impulsarlo en otros lugares, cuál es su propuesta. Gracias. Bueno, pues yo lo que propongo es acercarse a las historias, justamente no solo, bueno, en este caso de los bicirrepartidores, porque yo creo que cuando se hace, digamos, un abordaje más detallado, por ejemplo, de los cruces inseguros, de las zonas en donde ellos, digamos, se paran o a esperar un viaje, por ejemplo, las necesidades básicas, dónde comer, dónde descansar, dónde incluso ir al baño, necesidades básicas, yo creo que en el momento en el que realmente conozcamos a profundidad con una metodología, como lo pueden ser, por ejemplo, las entrevistas a profundidad, a profundidad, y un análisis posterior de esto, incluso un levantamiento urbano, para conocer qué esquinas son las más, en donde se reúnen más, y de esta manera, sistematizar toda esta información, la propuesta es eso, sistematizar la información, hacer el trabajo y llevarlo, ya sea a las autoridades, por ejemplo, competentes, ya sea de movilidad o a la Secretaría de Trabajo, yo creo que es algo difícil, se tiene que también hacer mucho trabajo de divulgación, presentar datos, cifras, y también la propuesta, estar seguros de que más allá de ser solamente una cifra, son personas con historias y necesidades específicas, entonces, como bien mencionas, también en Tijuana sucede mucho esto, acaban justamente como de destruir una ciclovía que había pegada como a uno de los canales principales que cruza toda la ciudad, y pues la volaron por el simple hecho de que no hay ciclistas, entonces, yo creo que también parte de este cambio de la bicicleta a la moto es porque no hubo apoyo de ninguna autoridad, por ejemplo, pero tampoco de la ciudadanía, tampoco hubo una iniciativa que los apoyara a que justamente siguiera con la bicicleta, en vez de motorizar más a la ciudad, yo creo que no se han dado a conocer las historias que viven, mi propuesta es esa, dar a conocer de una manera sistemática para que se pueda generar pues una semillita, ¿no? En las encuestas que les hiciste a ellos, ¿externan ellos por qué migran de la bicicleta a la motocicleta? Sí, no fueron como tal encuestas, fueron más entrevistas como en donde ellos me contaban más detalles, entonces, eso es como algo, fue algo bien interesante. Ellos dicen que porque en Tijuana, como les enseñaba en las fotos, hay muchas subidas, entonces, andar en bicicleta en Tijuana con pendientes muy, muy elevadas, es muy complicado y les impactaba físicamente, o sea, a muchos les empezaba a doler la espalda por el peso también de la mochila, o muchos en las aplicaciones les mandaban a rutas muy inseguras, donde tenían que atravesar carreteras pues incluso de cuota, ¿no? Entonces, además, se empezaron a dar cuenta que en las motos ellos hacían más viajes, entonces, podían llegar más rápido y pues obviamente la mayoría trabaja mucho por necesidad, ¿no? Por esta flexibilidad que dan este tipo de empleos. Entonces, la razón principal que ellos decían es, yo cambio de la bicicleta a la moto porque una, no me canso y dos, puedo ganar más dinero, ¿no? Entonces, esa fue la principal razón. Gracias. Falto yo, a la chica de allá. Es una muy buena pregunta porque los hemos dado cuenta que requiere una participación multidisciplinaria, biólogos, psicólogos, arquitectos, ingenieros, porque la bici nos preocupa de la capacidad de carga, porque ya lo comentaba aquí la compañera, mi hermano fue repartidor de Uber Eats y al principio pues lo mandaban hasta quién sabe dónde, ¿no? Y son puras subidas. Y conseguir realmente a la persona que nos pueda ayudar debe ser una persona que tenga experiencia en la bici porque nuestra idea es que sea seguro y cómodo para la persona que lo vaya a hacer. Eso es lo que nos preocupa principalmente, seguridad y comodidad y esfuerzo. porque es sensible al clima, al tipo de pavimento o de terreno, a las pendientes, tenemos que ver todas esas cosas. Hoy ya estamos trabajando en la UNAM porque la ciclovía y la red de ciclovía está muy sencilla y lo que queremos principalmente, como te comento, es seguridad primero. Si no hay infraestructura ciclista que nos pueda permitir un poco de seguridad a los ciclistas en las calles, va a ser un poco difícil manovar en la ciudad. Por ejemplo, aquí en Monterrey, yo he estado bien en el transporte y está un poco peligroso la verdad porque no hay señalamiento que te diga oye, pues tú puedes ir. Digo, en México también está la cultura ciclista pero aún así los coches no te respetan. Es más, yo creo que debería empezar primero como decías ahí de informar a la gente de lo que va a pasar. No sé, es que vamos a implementar un sistema de recolección en bici. Respeta a los ciclistas que se dedican a esto porque hay repartidores en bici como dicen de cualquier cosa. Mira, me doy cuenta de algo. Lo que debemos de empezar primero en la calle a sensibilizar a la gente de lo que pueda pasar o va a pasar antes de proponer la idea porque te digo, si yo no veo seguridad aquí yo no me voy a rifar aquí en Nuevo León en mi bici, o sea, realmente no. Esa parte de mi experiencia pero sí hay posibilidad, debe haber también interés no nada más de las empresas sino de la sociedad civil o incluso de la universidad. a mí no lo conozco mucho en la universidad y sería interesante también echarlo a andar en la universidad. No necesariamente que yo lo ponga, sabes que pues tú estás interesada, yo te puedo ofrecer toda la información cómo funciona y de la mano vamos llevando esa iniciativa ahora a otro lado y a otro lado porque una ciudad no es igual a otra ciudad y una universidad no es igual a otra universidad. O sea, debemos de tener en claro todo ese panorama porque yo te puedo decir no, pues vamos a hacerlo. No, es que no funcionó. No, porque la población de estudiantes es muy pequeña aquí en Ciudad Universitaria son como chorros cientos de miles y aquí en Nuevo León son muy pocos, no hay que también ver esa parte. El sistema de recolección también de la universidad tenemos que verlo porque realmente no es sacarlos del sistema sino incluirlos pero solo casi casi afuera de la universidad, o sea, ya recolegimos todo por ti, separado y tienes ya. Esa parte hay que ver. A mí sí me interesaría mucho en Charlo andar aquí en Nuevo León por este acercamiento que tengo con ustedes. Incluso podemos hacer una mesa de trabajo de cómo se puede hacer el prototipo primero para proponerlo aquí y luego ya en la ciudad en general. Sí requiere mucho trabajo como tú comentabas también, requiere mucho sensibilización más que nada. Bien, preguntar sobre los puentes peatonales o antipeatonales. A lo mejor catalogar cada uno de ellos es la mejor opción pero cómo definir si todos los puentes son susceptibles a eliminarlos o a prescindir de ellos. Ah, bueno, pues por eso está el manual. No, o sea, en resumen, pues es primero ver la vialidad, pues aquí están todos los elementos ya plasmados, pero así en resumen, primero es ver la vialidad, una herramienta muy muy buena para que suceda un cruce seguro pues son los camellones porque sirven de área de resguardo para que las personas mayores realicen su cruce como en fases distintas y no en un solo recorrido y que vayan corriendo, otra es la presencia de semáforos, otra es la presencia… a veces, pues por ejemplo la que mencionaba por ahí un compañero de que ya existe la meseta peatonal, pues eso es como el top, lo que vale muchísimo más para que pueda retirarse y pues sí es importante como aclarar que no es tan el objetivo así final, bueno, sí, que se retiren todos, pero más de que se retiren todos es como cambiar el paradigma de la mente colectiva sobre lo que son los puentes y sobre los cruces seguros y la accesibilidad en las ciudades, que la gente empiece a conocer otras opciones que tiene para cruzar las vialidades y que lo empiece a pedir también. Y ya. Gracias. Yo les quiero hacer una pregunta general a ustedes y yo creo como de lo que estuvimos escuchando, no sé si todas estuvieron en la mañana o en el transcurso, pero yo les quiero relanzar dos preguntas que se invirtieron en paneles anteriores. Uno, se mencionaba que hay una apatía ciudadana. Ustedes, me parece, son reflejo de que no es así. O sea, entonces, primero sería qué pregunta, o sea, esta sería la primera pregunta. ¿Ustedes consideran que existe una apatía por parte de la ciudadanía para resolver los temas que, por ejemplo, aquí se están abordando? Esa sería una. Y otra que ya, más o menos, aquí el compañero de reciclando en la bici, ya más o menos lo empezabas a platicar. a nosotros nos preguntaban qué era primero, si la infraestructura o la educación y creo que es un tema también que ha surgido y es un eje en los cuatro, en las cuatro. Entonces, bueno, esa sería, ¿no? Una, apatía en la ciudadanía y segunda, pues, ¿cómo ven ese tema ustedes de infraestructura para educación? Pues, yo digo que todo hay apatía, realmente sí hay mucha apatía, como tú lo dijiste, o sea, casi casi lo podemos contar con los dedos de las manos quiénes son los que están haciendo cosas, ¿no? Y a mí me gustaría que mucha gente lo hiciera, es lo que siempre le digo a todos mis compañeros, ¿no? Amigos, familia, etc., ¿no? Oye, pero tú también lo puedes hacer, ay, no, ¿yo por qué, no? Sí, casi casi ya lo haces tú, casi casi, ¿no? O sea, como que la gente ya no hablo en general, si no hablas de cierta porción que yo he conocido, si hay alguien que lo puede hacer, pues que lo haga él, ¿no? ¿yo por qué lo voy a hacer? Y tú dices, bueno, ya no es una pelea de quién tiene la razón y no. Y la segunda pregunta parece que está peligrosa de responder, no sé qué vaya a pasar, pero a mí en lo personal yo siento que falta educación, porque te digo, la ciclovía en Ciudad de México hay kilómetros y la educación cuántas muertes, atropellados, bicis, fantasmas, las flanquitas, las que hay ahí y tú dices, oye, pero si está en infraestructura, pues ¿qué está pasando, no? Si ya hay banda que se dedica también a difundir lo que pasa, ¿qué está pasando, no? O sea, la gente no se entera o qué diablos o, ah, se murió un ciclista, no, pues qué mala onda, ¿no? pero pues no fui yo, casi, casi, yo que sí falta educación, realmente sensibilizar a la gente de algo que podemos hacer todos y que realmente sí tiene un impacto en movernos, ¿no? Porque hasta yo tengo entendido que se reduce hasta 50% el traslado en bicicletas y hay tráfico, pero pues a la gente no le gusta la bicicleta, no tiene tiempo o piensa que no está hecha para andar en bici y desde ahí debe empezar, yo digo que desde la educación combinada con la experiencia en esas dos, porque una persona que nunca se ha subido en bici no se va a caer de Monterrey aquí en bici, ¿no? Yo si tuviera mi bici porque no la pude traer, pues igual y me rifo con todo ese riesgo de que pueda pasar algo, ¿no? Porque pues tenemos que estar atentos a todos. Yo combinaría esa cultura, educación y experiencia para que realmente sensibilicemos a la gente de cómo puedes tú reaccionar en la calle. Respecto al tema de la apatía, pues sí, pues sí está presente, pero yo creo que no es como algo 100% culpa de las personas, sino como de, del sistema, del tema este de la sobreinformación a la que estamos expuestos todo el tiempo y que a veces preferimos ignorar todo porque ya estamos cansados de escuchar, escuchar, escuchar. Entonces, pues sí, creo que a veces es necesario desconectarnos un poquito de la nube y pues concentrarnos más en lo real y pues tomar acción en lo que sea que nos inspire para hacer un cambio. Y respecto a lo de infraestructura y educación, es como el dilema de mi vida porque es como, yo creo que van de la mano porque la infraestructura también es elemental para que se empiece, bueno, la infraestructura puede ser una herramienta de educación, puede ser una herramienta también para que se difundan estos conceptos de que la gente se empiece a empapar más, todo eso y pues que se eduque, bueno, nos eduquemos. Recuérdame las preguntas, eran dos, una era de que la apatía y la segunda no la recuerdo. La primera pregunta es de la apatía, yo creo que poco a poco ha habido, se está quitando esta apatía, este letargo de que no estamos hablando de cosas, pensando siempre cosas de movernos en coche para todos lados, poco a poco siento yo que tarde o temprano la bici va a tener su lugar en la ciudad de Monterrey y el de que es primero, yo creo que debe de ser, a mí me gustaría que existieran unas materias en primarias, en nivel básico donde se enseñen cruces, cómo se debe cruzar, señalamientos viales están pero nadie nos los enseñan esos señalamientos y pues recordar que no hay confundir los términos cultura vial con educación vial, educación se tiene, educación todos tenemos nada más cambia a Estados Unidos y maneja y la educación la tienes, respetas al peatón, no te pasas el alto, lo que está mal es la cultura, la cultura es lo que está y esa no es ni buena ni mala, es cultura y la cultura que está actual aquí en la ciudad no es, favorece mucho al, es muy cochecentrista por así decirlo. Bueno, falto yo, voy a ser muy breve ya para terminar, yo creo que más que educación yo le apostaría por la palabra sensibilización como bien lo dijo Jesús y yo creo que en los lugares la gente sigue siendo muy apática pero con los ciclistas a mí me ha tocado que por ejemplo soy mamá también y acostumbro ir con mi hijo siempre en la bicicleta entonces me ha tocado que a veces me gritan que por qué arriesgo a mi hijo y a veces los mismos carros me acompañan entonces también creo que en la mañana justamente hablaban de esto de cómo inyectarle a los niños cómo empezar desde los niños y también en las entrevistas a mí me decían bueno yo les preguntaba bueno tú tienes hijos y cómo les inyectarías este amor si se le puede llamar así por la bicicleta y usarla como de transporte entonces pues desgraciadamente no hay como esta transmisión muchos ciclistas no logran transmitir esta idea de que la bicicleta no solamente es un juego sino bueno que todos como niños juegan con la bicicleta o juegan a la bicicleta sino realmente como apostarle a transmitir a sensibilizar de que la bicicleta además de ser una herramienta lúdica pues también es un medio de transporte entonces creo que en el tema sobre infraestructura educación también es una una discusión muy compleja pero yo creo yo le apostaría por la sensibilización por sensibilizar a la gente que los ciclistas y en mi caso por ejemplo del proyecto de divulgación los repartidores también pues son son personas con una vida detrás bueno para dar cierre a este panel queremos agradecer su aportación y queremos agradecer el compartir su información tan valiosa y desde distintos puntos de vista para ofrecernos distintas perspectivas muchas gracias 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 a gracias a